La vida es como algunos sombreros No te queda bien a todo el mundo Me decía sacada de whisky y despecho Riendo los tumores Y después vinieron malas temporadas Tristezas que arrañaban la puerta de madrugada Y entonces voy a juntar nuestra voz Antes que no nos quites todo Sabes, yo estoy a lo viejo Para ser tú, chico de los mandados Voy a juntar nuestra voz Antes que no nos quites todo Tu vida es un hermoso río Tu vida es un profundo río Algunas noches de miedo Algunas maniadas te vuelvo a impactar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo a un sábado Y otro pozo Algunas noches de fe Algunas maniadas te vuelvo a sangrar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo a un sábado Un otro pozo No le tengas miedo a un sábado